Llamamos al presidente Santos a no persistir en su peligroso juego de hostilidades que cada día amenaza con frustrar nuestro gesto humanitario y le hacemos el llamado a no postergar más la decisión de acordar el cese al fuego bilateral como es el deseo expresado por la inmensa mayoría de los colombianos